Hola, buenas tardes. De inmediato nos trasladamos al estado de Aragua, donde se desarrolla importante información. Veamos. Buenas tardes, Venezuela. Buenas tardes, Venezuela bella, Venezuela productiva. Estamos en este punto tan hermoso de los valles de Aragua, en la unidad productiva social Simón Bolívar. Aquí, trabajando la tierra, trabajando con nuestras manos, la agricultura, el proyecto de agricultura urbana, periurbana, trabajando, 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 produciendo. Y diciéndole a Venezuela y al mundo, Venezuela sí se puede. Mire qué punto tan bello, especial, exquisito, del territorio nacional en los valles de Aragua. Por donde usted mire, mira verde, todo verde, verde todo, hermoso. La Venezuela verde, la Venezuela productiva, la Venezuela que quiere avanzar con el trabajo. Esta es la Venezuela que hoy tenemos. Aquí están los trabajadores. Saludo a los trabajadores de Chamba Juvenil. Saludo a los milicianos y las milicianas produciendo trigo. Bueno, ministra, agricultura urbana, ministro Castro Soteldo, vamos avanzando, por favor. Y expliquémosles al país cómo avanza el plan de la patria 2025 para producir alimentos. Saludo, que Dios los bendiga. Compañero, compañera, gracias, muchas gracias. Adelante. Así es, presidente. Nos encontramos aquí en la unidad producción social Simón Bolívar. Un logro de la revolución bolivariana. Rescate de tierra, impulsado por la ley de tierra promulgada por nuestro presidente comandante Hugo Chávez. Quien reivindicó a los productores y a los campesinos. Aquí hacen vida, presidente, compañeros del territorio cercano. Trabajadores que viven aquí en la comunidad de La Chispa. Es una comuna. Nosotros hemos incorporado aquí a los compañeros, además de los trabajadores, los conuqueros, los parceleros. Para que produzcan su propia semilla. Esto es un espacio de producción de semillas de variedad, donde queremos reproducir aún más semillas y poder convertir a Aragua en el semillero, como ha sido siempre, además, de Venezuela. Entonces nosotros aquí estamos fortaleciendo el trabajo colectivo. Porque, bueno, a cada quien según su necesidad, pero de cada quien según su capacidad. Si producimos nuestra propia semilla, seguramente vamos a poder comenzar a emanciparnos, a superar las cadenas que nos tienen oprimidos. Ese bloqueo, esa guerra económica que pretende doblegar a nuestro pueblo, no podrá. Aquí está un pueblo aguerrido. No podrá. Podrá más el trabajo. Producir es vencer. Decía en estos días un compañero en una jornada productiva. Hoy estamos en miércoles productivo. Y precisamente le vamos a ver la cara a la Venezuela que trabaja la tierra, a la Venezuela que produce. Para aprobar las líneas maestras y los recursos del Plan de la Patria Productiva 2025. Música adelante. Arranca la Venezuela productiva. Y ya está con nosotros, pues, nuestro conductor de victorias. Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Arriba, muy fuerte, fuerte! Ajá. Así lo recibimos acá, en este impulso del plazo de siempre. Vamos a recibir con alegría al presidente Nicolás Maduro Moros. La cultura del conuco, la cultura conuquera. Arréquítele botón, déjese de la flojera. La cultura del conuco, la cultura conuquera. Dele pa'lante Tigrón, sembrando lo que usted pueda. La cultura del conuco, la cultura conuquera. Dele pa'lante Bordón, que esta gente es conuquera. La cultura del conuco, la cultura conuquera. Dele pa'lante Tigrón, déjese de la flojera. Llegó la alegría a mi pueblo con las brisas invierderas. En el campo y la ciudad arrancó la sembradera. Esos patios productivos enamoran a cualquiera. Te das cuenta que en su casa vive gente conuquera. Agricultura urbana, por barcones y veredas. Las pimentones y tomates adornan las carreteras. Perfuman a tuer que pasa, jices y cilantroera. Callineros y chiqueros se miran por donde quiera. Mi pueblo está produciendo pa' evitar las verdureras. Las colas y el comerciante que abusan de mil maneras. En el barrio Vesto, pochos, cambures y plataneras. Yucacubos y batatas cuando pasas por la acera. Venezuela está consciente desde aquí hasta la frontera. Que no matará misiles, pero nunca la flojera. Venezuela está consciente desde aquí hasta la frontera. Que uno llama es más sabrosa que esa industria burguesera. La cultura del conuco, la cultura conuquera. Dele pa'lante Tigrón, déjese de la flojera. La cultura del conuco, la cultura conuquera. Arrequítele bordón, sembrando lo que usted pueda. La cultura del conuco, la cultura conuquera. Dele pa'lante Tigrón, sembrando lo que usted pueda. La cultura del conuco, la cultura conuquera. Dele pa'lante Tigrón, que esta gente es conuquera. Anda mucho criticando, formando la culepera. Pero no los ve sembrando ni haciendo por su bandera. Prefieren es criticar, viviéndose la novela. Y pa'l colmo de los colmos, son personas bachaqueras. Sembraremos esta patria, nuestra madre verdadera. Aquí nací, aquí crecí, mi sudor es pa' esta tierra. Agriculturas urbanas, campesinas, conuquera. Rumbo de soberanía, pa' la historia venidera. Vivamos la realidad, sin culturas extranjeras. Que nos vengan a dañar con sus modas pantalleras. Sigamos sembrando juntos por amor a nuestra tierra. Gritando soberanía, soberanía verdadera. Sigamos sembrando juntos por amor a nuestra tierra. Gritando soberanía, soberanía verdadera. Sigamos sembrando juntos por amor a nuestra tierra. Gritando soberanía, soberanía verdadera. La cultura del conuco, la cultura conuquera. Del espalante Tigrón, sembrando lo que usted pueda. La cultura del conuco, la cultura conuquera. Arrecríntele bordón, déjese de la flojera. La cultura del conuco, la cultura conuquera. Del espalante Bordón, sembrando lo que usted pueda. La cultura del conuco, la cultura conuquera. Arrecríntele bordón. Reciba el presidente Nicolás Maduro Moro La cultura del conuco, la cultura conuquera Es tiempo de sembrar esta tierra, es tiempo de sembrar nuestro país Tiempo de unión, de prosperidad Transmitimos desde la unidad de producción social Simón Bolivar En la victoria, Estado Aragua, este miércoles productivo 12 de junio Y es que el tema económico sigue siendo la prioridad del Ejecutivo Nacional Y elevar los niveles de producción en el territorio venezolano De esta manera, le reciben en la victoria, Estado Aragua Representantes de la comuna Cacique Huacara María Brigadistas Robert Serra, Milicia Bolivariana Quienes participan activamente en el impulso, en el desarrollo económico Más de 40 hectáreas con la siembra de semillas de maíz Correspondiente a la variedad guanape Forma parte del plan de siembra de las 2.000 hectáreas Que están planteadas como meta en el Estado Aragua Y en el territorio nacional correspondiente a este tipo de variedad de semillas Se expone en esta unidad de producción social parte de lo que tiene que ver con los bioinsumos Con tecnología nacional Es importante destacar que el Estado Aragua Cuenta actualmente con 7 unidades de producción social No me gusta fumigar con esas vainas de la hora Puro químico que daña la tierra germinadora El que va a pachar con uco, ahí mismito se enamora Me pregunta que cuál es mi maña cultivadora ¿De cómo hago pa' que naca tanto fruto en cantidad? Le respondo compañero, le voy a decir la verdad Hay un bicho muy verdadero y se los voy a recomendar La tierra es pa' sembrar Venezuela Vamos a sembrar la tierra Con la cultura del conu, con la cultura conuquera Arpa Báilalo Acompáñanos en este coro que dice Porque la tierra es pa' sembrar Porque la tierra es pa' sembrar La tierra es pa' sembrar Porque la tierra es pa' sembrar Porque la tierra es pa' sembrar La tierra es pa' sembrar Porque la tierra es pa' sembrar Porque la tierra es pa' sembrar La tierra es pa' sembrar, la tierra es pa' sembrar Porque la tierra es pa' sembrar, porque la tierra es pa' sembrar La tierra es pa' sembrar, la tierra es pa' sembrar Muchas gracias, a ver, eso es las gracias por la invitación Mayer Lee, la agricultura urbana Vamos pa'lante, esto es Campesino Rap Mediapure, el Orsa Empezamos con alegría, con música Con la fuerza y la energía, porque producir es vencer Como dice el gobernador José Vázquez Hay que sembrar y producir, la juventud nunca nos va a rendir Hay que sembrar y producir, la juventud nunca nos va a rendir Hay que sembrar y producir, la juventud nunca nos va a rendir Bueno, mis saludos a todos, a las comunidades presentes, queridos compañeros La Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez de Maracay Muchachas y muchachos, miren qué alegría traen, qué fuerza Una patria que tiene esta juventud Dispuesta, energizada y en acción Es imbatible, quiero saludar con mucho cariño Al gobernador del estado de Aragua, general, compañero Rodolfo Marco Torres Y a su familia Quiero saludar a los jefes militares de la región central Al mayor general Hernández Lares, jefe de la región de defensa integral central Y al general Nicodemo Ramos, jefe de Aragua Sodi Aragua, zona de defensa integral Siempre leales Fuerza Armada Nacional Bolivariana Siempre unidas, cohesionadas, disciplinadas, obedientes Subordinadas a la constitución y al mando del comandante en jefe Unidas, unión, cohesión y lealtad Unión, cohesión y lealtad Saludarlos a todos Al general José Bentancur Moya Comandante del comando de zona número 42 De la Guardia Nacional Bolivariana Combatiente, lealtad combatiente, digo yo Lealtad combatiente, activa la lealtad con iniciativa A la patria El amor a la patria Lo más grande que tenemos, el amor a la patria También tenemos unos visitantes de lujo hoy Que saben producir la tierra De estos visitantes a este acto A esta jornada de trabajo de miércoles productivo Bueno, de estos estados Está emergiendo, está insurgiendo la Venezuela productiva del siglo XXI Ahí vamos a producir todo el arroz, todo el maíz, toda la soya Toda la leche, toda la carne, todos los huevos Todo, todo lo que necesita Venezuela Saludo a Argeni Chávez Frías Gobernador de Varina Saludo con Argeni y a toda la familia Nuestro comandante Hugo Chávez A doña Elena Al Roble de los Llanos Al maestro Hugo de los Reyes Y a toda la familia Toda la familia de nuestro amado comandante Hugo Chávez Igual quiero saludar Igual quiero saludar Al gobernador Aquí pasamos esta montaña Y estamos ya en Huarico A José Vázquez Joven gobernador del estado Huarico A Julio César León Heredia Gobernador del Yaracuy Ayayay Uyuyuy Igual quiero saludar de manera muy especial A nuestro compañero gobernador del estado productor de portuguesa Rafael Calle Joven gobernador también Trabajador Todos nuestros gobernadores son gente de trabajo De honestidad, de dedicación Gracias Rafael por venir También quiero saludar al gobernador que debe garantizar la sardina Y garantizar el pescado para todos los hogares de Venezuela Edwin Rojas que viene de por allá de Sucre Directo de la tierra del gran mariscal de Ayacucho Edwin Rojas, joven gobernador En estos días hicieron tremenda marcha en Irapa Gobernador del estado Sucre Se dedica dos veces a la semana Y hace marchas en todos los municipios y pueblos Una buena idea Estos días me mandó una Son cosas que no se ven Inclusive Jorge Rodríguez Nuestros medios Del sistema bolivariano No sacan eso Es un error que tenemos En Irapa se movilizaron como 10 mil personas Tremenda marcha de alegría Baile, canto De compromiso Los felicito Sigan así Y hay que pescar Hay que lanzar una consigna Hay que pescar Hay que pescar Hay que pescar Hay que pescar El que no pesca en bachaquero va a pagar Pescar, pescar Igualmente está una gran compañera Luchadora, trabajadora, revolucionaria Yelitze Santaella Y a la avanzadora De Maturín De Monagas Me da mucha alegría verlos aquí Y también del Estado Bolívar del Sur Combatiente de mil batallas Hombre de resistencia De nobleza y lealtad El mayor general Justo Noguera Pietri Gobernador del pueblo del Estado Bolívar Mi saludo a todo el pueblo A todos Y ellos están aquí porque Tenemos el plan productivo ¿No? Yo quiero firmar Empezando este evento Quiero firmar de manera directa Ya hemos resuelto Castro Soteldo, por favor Ya hemos resuelto todos los Detalles técnicos Jurídicos Financieros Para Poder avanzar De manera inmediata En el financiamiento Para el plan De siembra 2019 Los recursos Son muchos elementos Y nosotros tenemos que ir Uniendo todos esos elementos Todos esos elementos ¿Quién me llama? Mira aquella niña Saludo Maduro Grita de lejos Mi saludo Bendiciones Que Dios te bendiga Niña Que belleza Vale Mira que alegría Trae esa niña Por aquí salió otra niña Mi saludo Para otra niña Que salió por aquí Y por allá salió otra niña Saludos a todos Y por allá otra niña Y otro niño Aquí salió un niño Camisa azul Mi saludo Mi saludo Fíjense ustedes Esto es muy importante Yo quiero que el ministro Y los gobernadores Le expliquemos al país La importancia de esto Hay que Unir Muchos elementos La preparación de la tierra Hace falta la maquinaria ¿Verdad? Las semillas A tiempo Suficiente Tenemos que hacernos autosuficientes en semillas El financiamiento El dinero Para mover la logística Bueno todo lo que tiene que ver con la protección de la tierra La protección de la siembra Son muchos elementos Y a mi me corresponde como administrador de la hacienda pública nacional Jefe de gobierno Jefe de estado Manejar los recursos correctamente Y yo he tomado todas las previsiones Y quiero que esto sea lo más rápido posible Ministro Tarek El Aysami Usted es el vicepresidente de economía Y usted garantice Yo voy a firmar Voy a proceder A rubricar Con mi firma Como presidente de la república Administrador de la hacienda pública nacional El crédito por 228 mil 439 millones de bolívares Para el plan siembra 2019 Aprobado Ejecútese de manera inmediata Procedase Como compañero ministro Por favor Vamos a explicar algunos detalles De la importancia De la presencia de estos gobernadores Y del dinero Que le vamos a depositar Para el plan siembra Por favor Gracias compañero presidente Un saludo a todo nuestro pueblo Productor Productoras Ese fue una orden que usted instruyó En la reciente reunión de gobernadores Ocho estados Que son los que concentran La más alta producción del país Hicieron una solicitud Solicitó de recursos En el marco de la cartera De crédito agrícola Allí hubo que salvar Un conjunto de obstáculos De carácter administrativo Que la banca Por cuestiones de ley Por cuestiones de normativa Tuvo que poner en la mesa de debate Un gran apoyo Y un gran esfuerzo De los compañeros del Banco Central De Venezuela Para ayudar a destrancar Todo este entramado Burocrático El compañero Antonio Morales La Sudeván Igualmente hizo aportes Valiosísimos Para que este entramado Se hiciera De lo más expedito posible Y en ese sentido Vamos a materializar A partir de mañana Los primeros desembolsos Para mil trescientos cincuenta Y dos productores Que fueron previamente censados Por los ocho gobernadores Que hoy están presentes Siete de ellos La compañera Margaud Lamentablemente no pudo asistir Por cuestiones de De salud Pero sin embargo Aquí están los siete gobernadores De Varinas, Bolívar, Cogé De Huarico, Portuguesa Sucre y Yaracuy Y van a sembrar Una superficie De sesenta y cinco mil Trescientos ochenta y un rubros Presidentes Correspondientes en su mayoría Hectarias, perdón Correspondientes en su mayoría A los rubros de guerra Que usted en el decreto Firmado en programas recientes Ya ha autorizado Así que Rota todas las trabas burocráticas Agro Sur y el Banco Venezuela Asumen la responsabilidad Y el riesgo del crédito Y los gobernadores Esta mañana En reunión que hicimos En el ministerio Asumieron el compromiso De garantizar la producción Y la eficiencia Y el rendimiento En esta siembra Para que ese crédito Sea honrado A la banca pública Y privada Que puso los recursos De la cartera De la cartera De crédito correspondiente Muchas gracias Bueno, cúmplase compañeros Y avancemos Avancemos en la producción Yo quisiera un saludo De todos los gobernadores Empezando por Julio León Heredia Retos Compromisos Y avance Retos Compromisos Y avance De los líderes Legítimos De los estados En el proceso Productivo Retos Compromisos Y avance Yaracuy Buenas tardes Comandante Presidente En primer lugar Pues Agradecerle En nombre De todos los productores Y campesinos Del estado Yaracuy Que Ese pueblo Unido Junto a usted Y a todo el equipo De gobierno Agradecemos Que salvando Todos los obstáculos Y sobre todo Lo que se ha colocado De sanciones Para tratar De evitar Y poner en sufrimiento A nuestro pueblo Hoy Asumimos el compromiso En Yaracuy De 8.300 hectáreas Que ya se están sembrando No es que vamos Se están sembrando Yo quiero hacer un reconocimiento A todo el equipo económico A mi Coronel Castro Soteldo Porque Se ha hecho un esfuerzo Sobrehumano Liderizado por usted A pesar de todos Los obstáculos Que Nos han querido poner Hoy le decimos Que en Yaracuy Cuente Presidente Con una producción Importante Donde estimamos Más de 30 Millones De kilos De maíz Para aportar Al reto Verdad De la producción Nacional Cúmplase compañero Julio León Heredia Vamos a escuchar Al gobernador De Barinas También De Barinas Pal Mundo Gracias Presidente Saludo a usted Y a todos los amigos Que lo acompañan En el presidio Saludo a este pueblo Productor De Aragua De Aragua Comando Bueno Presidente Barinas Como usted sabe Y el pueblo de Venezuela Lo sabe Es Un estado Con un potencial Inmenso Para la producción Agrícola Y pecuaria Obviamente Como lo decía El compañero Julio León El bloqueo Económico Contra nuestra patria Ha puesto Obstáculos Para que Los pequeños Medianos Y grandes productores Del campo Cumplan Con esas metas Establecidas En los rubros Que en Barinas Tradicionalmente Se siembran Ahora bien Yo de verdad Quiero felicitarlo A usted Y al equipo Económico Por haber Tomado La decisión De este Financiamiento A través De las gobernaciones De estado Porque somos Nosotros Los dolientes En cada región De planes Como este Conscientes Estamos Presidentes De la necesidad De producir Y si no Producimos En portuguesa Si no Producimos En Huarico En Yaracuy En Bolívar En Sucre En Anzuategui En Monagas Y en otros País En otros estados Como Lara Pues obviamente Se viene bien Comprometida La producción Nacional Nosotros A pesar De las dificultades Presidente Y pueblo Venezolano Estamos muy Optimistas Estamos muy Motivados Porque hay un Pueblo Cada día Más consciente De la situación Que estamos Viviendo Y ese Pueblo Está sembrando A nivel Urbano A nivel Rural En todo Sentido Está creando Pollo Está creando Cerdo Está creando Cachama Bueno Hace poco Pudimos iniciar El plan Acuícola Nacional 2019 En Barinas Estamos muy Entusiasmados En todo En todo sentido Para producir Y no solamente Enfrentar esta guerra Presidente Sino que vamos A vencer Producir Es vencer Así es Saludos Producir Es vencer José Vázquez Huarico Bueno Buenas tardes Presidente Y un saludo A toda Venezuela Desde aquí Desde los Guayas de Aragua Saludo a todo El equipo económico Ministro Ministra Compañeros Gobernadores Y desde el Huarico Como lo hemos venido Asumiendo Elevar el máximo Potencial productivo En nuestras regiones Pasa por un compromiso Con nuestro pueblo Lo he venido Insistiendo Inclusive Sus orientaciones Es que Donde tengamos Un espacio Para la siembra Tenemos que producirlo Desde el pequeño productor El mediano productor Y el gran productor El encadenamiento productivo Y la unidad primaria De la producción Está en la siembra El procesamiento Y la distribución Con nuestras organizaciones Pero es Indispensable Profundizar La acción productiva Y las instrucciones Que usted ha venido Emitiendo En conjunto El equipo De producción De economía En especial Este ciclo Permite entonces Que a pesar de todos Los obstáculos Nosotros Vayamos venciendo Esta asignación De recursos No solo Nos permite En la siembra Como así Hemos programado Sino darle seguimiento Y algo muy importante Presidente Tener la gobernanza En el territorio Con cada uno De los productores Y productoras De los pequeños productores De los medianos Y de los grandes productores Cuente con el Huarico Cuente con todo El pueblo Del estado Huarico Para asumir El compromiso Y seguir Venciendo Reiteramos El compromiso De que producir Es vencer Y vamos a vencer Y vamos a vencer Gracias Huarico Huarico Y de portuguesa Pues aquí está Rafael Calles Nuestro compañero Gobernador Joven Gracias Presidente Un saludo A todo el pueblo De Venezuela En este hermoso valle Sin duda Presidente Las orientaciones Que usted ha dado Estamos en una nueva etapa Y esa nueva etapa Debemos hacer cosas distintas Esto es parte De las cosas distintas Que estamos haciendo Desde el territorio Desde nuestro estado Estando ahí al lado De los productores Para que realmente Esos recursos Se conviertan En alimento Para nuestro pueblo Y podamos garantizar La sustentabilidad Del país Tenga usted Presidente Y tenga el pueblo De Venezuela Que cuenta con portuguesa Que cuenta para producir alimentos Y que vamos a derrotar Definitivamente La guerra económica Con el trabajo de todos Juntos Todo es posible Todo es posible Portuguesa 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 Yelitza Santaella Las mujeres primero Yelitza la avanzadora Monagas Sí bueno Buenas tardes Venezuela Buenas tardes Querido presidente De verdad que es un honor Y un orgullo Para nosotros Los gobernadores Y gobernadoras de estado Estar acompañando En este hermoso acto Déjeme decirle Presidente Que creo que por primera vez He visto tanto Entusiasmo En nuestro pueblo Porque nuestro pueblo Está asumiendo El reto Que nos ha puesto El imperio Con ese bloqueo Y definitivamente Los estados Junto A los productores Y a las productoras También De esta patria Estamos asumiendo El compromiso Con usted Como legítimo Presidente De los venezolanos Donde hoy Nosotros estamos asumiendo El compromiso También De producir No solo maíz Soya Arroz Para nuestra agroindustria Estamos asumiendo El compromiso Presidente Hoy Ante la patria De que la agroindustria Que tenemos El gobierno Bolivariano Instalada En cada uno De nuestros estados Pues nosotros Le vamos a producir La materia Prima Para decirle Cero importación Somos capaces De levantar Esta patria La vamos a levantar Y vamos a vencer Presidente Fue en Dios Y fe en su pueblo Amén Que su pueblo No lo abandonará Nunca Ni Chávez tampoco Y menos Dios Gracias Amén Amén Que energía Que fuerza Que convicción Desde el corazón A la acción Así es Yelice La avanzadora Edwin Rojas Del mar Caribe Del mar Que vio nacer A nuestro gran Mariscal Deyacucho Que nos dice Edwin Rojas Bueno buenas tardes Presidente A toda Venezuela Y a este pueblo Hermoso Con ganas de producir De acá De los valles De Aragua En primer lugar Presidente Darles las gracias A nuestro pueblo De Sucre En nombre De nuestro pueblo De Sucre Y de todo El pueblo oriental La voluntad De lucha Que usted Tiene Ha dado Pues Producto Este entusiasmo En todo el país Yo el día Sábado Estuve en el pueblo Del Pilar Allá en En la península De Paria El pueblo de Gualberto Ibarreto Estuvimos entregando Créditos Machetes Bota Escardilla A más de mil Productores Y vemos Un gran entusiasmo Presidente Y eso es muy importante Y hoy Usted Presidente Está cambiando Y está rompiendo Un paradigma Y debemos Sentirnos Orgullosos Del modelo De gestión Productivo Que usted hoy Está arrancando Junto a sus gobernadores Que nos convertimos En el estado Mayor suyo De la producción Nosotros En cada región Presidente Estamos muy entusiasmados Levantando no solo La producción Sino también La agroindustria Todas aquellas Empresas del estado Presidente Que se encontraban A media máquina A un porcentaje No completo De operatividad Hoy cada gobernador Que somos sus hijos Que somos sus hermanos menores Le estamos presentando A usted un plan Concreto Para levantar Y es posible Que nosotros En el caso de Sucre Ya no solo Vamos a ser pesqueros Estamos arrimando Tenemos una capacidad De más de mil toneladas Semanales de sardina Presidente Eso es un millón De kilos de sardina Sucre Es con la sardina Lo que portugués Y huarico Son en los cereales En el maíz Y el arroz Pero además Agradecemos Al equipo económico Que nos ha permitido Que ya estamos planteando La siembra de arroz En nuestro estado Para el próximo año Ir a unas cinco mil Diez mil hectáreas Y romper De que Sucre Sea tradicionalmente Pesquero Sino que además Somos el primer Productor de raíces Y tubérculos Que se han convertido En rubros de guerra Ahora Nosotros podemos Complementar Los CLAP Tropicalizando En cada región Con nuestra producción Sea de yuca De okumochino De aullama De frijoles De caragotas Y berenjenas Y que se complementa Con algo que usted Nos aprobó Y que yo le doy Las gracias En nombre de Cumarán De carupano Y de todo Sucre Que es El plan de un millón De pollos Que estamos Criando en nuestro estado Ya hemos avanzado Ya llevamos más de 500 mil Pollos de engorde Que ya están Que ya están entregándose En las comunidades Muchas gracias Presidente Nosotros podemos Claro que podemos Si podemos Podemos Buenas noticias Que viene De todo el país Y ahora vamos a escuchar A este hombre Batallador Combatiente Luchador Incansable Que recorre Palmo a palmo Ese territorio Tan extenso Del estado Bolívar El mayor general Justo Noguera Pietri Querido hermano Y compañero Chávez vive Este es el legado De Chávez Mi condonante El amor La lealtad Y la producción En cuanto a eso Quiero informarle A nuestro pueblo Y a usted Como nuestro guía En primer lugar Trabajando Con los pueblos Pueblos originarios 18 pueblos Originarios Que hay en el estado Bolívar Y a todos Se han apoyado Y se han orientado Y se han asesorado El día de ayer Estuvimos En una zona Que es el corazón Geográfico Del estado Santa María de Arevato Fuimos a llevarle Lo que usted Nos aprovisionó En el caso De equipo Para la labranza Fuimos a entregarle Motores fuera de borda Es una zona Muy productora De cacao Así como también El alto Parguasa Es decir Siguiendo igualmente La orientación De mi condonante Castro Soteldo Hemos llevado Inclusive Ese moviente En este caso Cabras A los pueblos Originarios Del pueblo Pemón Y se han reproducido Y ellos han aprendido La cultura De la producción En este caso Desde el punto de vista Productivo Agrícola Usted El año pasado Envió Aproximadamente Cien tractores Los cuales Los cuales se quedaron En el estado Y mayor parte A la zona De la paragua La paragua Quiero decirle Con mucho respeto A los demás estados Es la mayor Productora De maíz Por hectárea Y eso Es una Ventaja Es una ventaja Es una ventaja Alto rendimiento De producción Por hectárea Con todo respeto Con todo respeto Con todo respeto Y esperamos Sin ofender Como decía una amiga Y esperamos Mantener esa cultura Allá la gente Hay muchas mujeres Productoras Muchos productores Que están Empujando Mi comandante Y ese Esa nueva Ese nuevo Esquema de trabajo Que nosotros Tenemos la disponibilidad Para seleccionar Supervisar Sobre todo Importante La supervisión Que hacerle seguimiento Que nosotros Le respondamos A usted Con la entrega De esa materia prima Y con el favor De Dios Vamos a cumplir Porque tenemos La voluntad Y Dios Dios está con nosotros Siempre Y no solamente Pedir mi comandante Y recibir También ofrecemos Muy respetuosamente A nuestra ministra 500 mesas de cultivo Disponga usted Donde la colocamos Para que usted Pueda producir Y el centro Agrícola Que Ezequiel Zamora Tiene disponible 300 mil plántulas De hortaliza Para que usted También me indique Donde se la coloco Cúmplase Gracias gobernador Querido gobernador Bueno Esto es importante Muy importante Es el liderazgo Que yo llamo Y yo hago esta reflexión Siempre A todo nivel Es el liderazgo Legítimo De un país Y de un pueblo Porque quien puso A estos gobernadores En sus cargos Un golpe de estado O ellos se autoproclamaron Gobernadores Algunos de ustedes Se autoproclamaron En una plaza pública Los puso el pueblo Con votos Compadre Voto a voto Ganaron En limpias Y transparentes Elecciones Son el liderazgo Legítimo Constitucional De todos los estados Del país Y así En las alcaldías 335 alcaldías Vamos a darle un aplauso A los alcaldes Del estado de Aragua Que están aquí presentes A Johanna Sánchez Sumire Ferrar Antonio Lugo Rodulfo Pérez Régulo Lacruz Marisela Arenas Pedro Hernández Daniel Perdomo Y tenemos invitado El alcalde De Barcelona Desde Anzuategui Luis José Marcano Presente ¿Quién los puso A ellos como alcalde? Se autoproclamaron Un golpe de estado Dieron Los puso el pueblo Porque en Venezuela Solo el pueblo Pone Solo el pueblo Quita Más nadie Me explico ¿Verdad? ¿Y quién puso A Maduro? Yo me autoproclamé O di un golpe De estado A mí me puso Aquí El voto Popular El voto Del pueblo Y solo el pueblo Me puso Y solo el pueblo Con voto Me quitaría En todo caso En una hipótesis Negada Y transmutada Esto es importante Decirlo La legitimidad Moral Constitucional Política Institucional Venezuela Venezuela Es un régimen Con una Legitimidad Y una Constitucionalidad Prueba De todo Y yo le agradezco A ustedes Porque su liderazgo Está al servicio Del pueblo De los estados Y nosotros Tenemos que ser Un gran equipo Económico Yo me pregunto Y le pregunto Al pueblo De Anzuategui Al pueblo De Táxira No Esparta Y Mérida El pueblo De Táxira No Esparta Mérida Anzuategui Cuenta con sus Gobernadores Ellos eligieron Sus gobernadores Libremente Y eligieron Un agente De la MUT Unos Adecos Y han hecho Algo Por el pueblo De Mérida Táxira No Esparta De Anzuategui Que cada quien Saque sus Propias Conclusiones Yo si cuento Y me siento Orgulloso De contar Con 19 Gobernadores De los 23 Que están al frente De la batalla Económica De la batalla Política De la batalla Educacional Cultural Social Estoy orgulloso De eso Y tuve que nombrar Cuatro Protectores Nombre Protector De Mérida A Jason Guzmán Y está haciendo Tremendo trabajo Protector Del estado Táxira Freddy Bernal Que es nacido En San Cristóbal Táxirense Nombre Protector De Anzuategui Estela Lugo Ministra De Turismo Y con experiencia Y protector Del estado No Esparta A Dante Rivas Ministro De Pesca Porque si no El pueblo Queda huérfano Huérfano No vamos a dejar Huérfano a nadie La revolución No deja huérfano A nadie Abandonado Por eso Por eso yo les digo Estamos dando Pasos Certeros Con el financiamiento Y el apoyo Pero falta mucho Todavía Argeni José Vázquez León Heredia Rafael Calle De Edwin Roja De Edwin Roja Y el Ixel Avanzadora Combate con una avispa Que me estaba Un dron Mira un dron Capaz que me pica Porque está de payaso Justo Una hoguera Pietri Falta mucho Por hacer Para cubrir Toda la Extensidad Territorial De tareas Que necesitamos Para producir Todo el maíz Blanco y amarillo Que necesita Venezuela Todo y más Para exportar Ay Dios mío Eso es el día más feliz De la vida Día bendito El día que produzcamos Todo el maíz amarillo Y blanco en Venezuela Y exportemos Todo el arroz Y exportemos Toda la carne de red Toda la carne de pollo Todo el pescado Que necesita el pueblo La leche Los huevos Todo aquí Aquí Eso es nuestra victoria Frente al imperialismo ¡San bonito! ¡San bonito! ¡San bonito! ¡San bonito! ¡San bonito! ¡San bonito! Vamos Claro que vamos Ahora es que vamos Ahora es que vamos Con esta inmensidad De belleza Que tenemos En este país Por eso insisto Mucho en eso Ministro Castro Soteldo Al equipo del Ministerio de Agricultura Y Tierra Vicepresidente de Economía Compañero Tare Todos los días Hay que revisar hectáreas Cuántas se están produciendo Se están cumpliendo Las metas Llegó el dinero Llegaron las maquinarias Llegaron los Insumos Todos los días Esto es un parto Esto es un parto Claro que es un parto Que no llegó Que llegó a la mitad Que medio llegó Parimos Tenemos que ser Autosuficientes En semillas Sigo insistiendo Y estamos dando los pasos Para lograrlo Pero tenemos que lograrlo Y no es de largo plazo En el 2025 Logramos la autosuficiencia En semillas 2025 No Ya Y si se puede Venezuela Ya Ser autosuficiente En semillas De maíz Ya somos de arroz Autosuficiente En todo En todo En todo En todo Esa es nuestra victoria Si ustedes me preguntan ¿Cuál es nuestra victoria? Frente al bloqueo Imperialista Del gobierno De Estados Unidos Nuestra victoria Es producir Producir Y producir Generar riquezas Bienes Productos Satisfacer Las necesidades Del pueblo Esa es nuestra victoria Ganar La guerra económica Para la vida Para la paz Para la estabilidad Para la felicidad Del pueblo Para la prosperidad Económica Es el sueño Y para eso Hay que trabajar En varios frentes El gran frente De la agricultura Extensiva Y para eso Tenemos estos gobernadores En la primera línea El gran frente También De la agricultura Agrourbana Periurbana Y multiurbana La agricultura Del ciudadano Y la ciudadana Yo he insistido En esto mucho Yo lo tomé Del comandante Chávez El comandante Chávez Lo tomé Bueno Todas las formas De agricultura Donde pueda participar El ciudadano Venezuela Tiene más o menos Aproximadamente Un 80% De población En las ciudades Población urbana Y un 20% Y un 20% Aproximadamente De población En los campos ¿Verdad? Quiere decir Que el 20% Debe producir Todos los alimentos Para el 80% Quiere decir Que la sociedad capitalista Que se configuró En los últimos 100 años Dependiente De la renta petrolera Desfiguró La distribución Poblacional Territorial Física De Venezuela Y desvinculó A la gran mayoría De nosotros Sus pobladores Sus ciudadanos De la actividad productiva Estamos claros ¿Verdad? Desde que nosotros Nacemos Yo siempre lo digo Un ejemplo Un pequeño ejemplo Yo en mi vida De niño Y de joven No recuerdo Haber sembrado Nada Quizás Un perolito De compota Una caraotica Que crecía Y uno la presentaba Y le ponía Una nota Del 1 al 20 De 16 La caraotica Creció Desvinculados De la acción Productiva Por eso Una nueva cultura Productiva De las ciudades Implica Ir a producir En la comunidad En la familia En la escuela En la universidad Producir Producir Y todos Entre todos Producir Lo que necesitamos Para nuestro país Por eso es que Yo quiero Que nosotros Asumamos Con mucha Mayor fuerza Todo el plan De la agricultura Urbana Periurbana Y familiar Todo el plan Productivo Vamos a hacer Varios pases Para que se vea Se motive Vamos Directamente Aquí al estado Carabobo Municipio Valencia Ahí está La comunidad De la comuna Comandante Elías Tercero Taisa Vamos a darle El pase Al compañero Carlos Conde Para que muestre Como esta comuna Avanza En la actividad Productiva Estamos listos Adelante Valencia Saludos Saludos Presidente Nicolás Maduro Ministra Mayorín Arias Nos encontramos En el municipio Valencia Parroquia Miguel Peña Del estado Carabobo En el asentamiento Campesino La Mariposa Un territorio Comunal Agrícola Comandante Eliezer Otaiza Este es un núcleo Productivo Señor presidente En donde tenemos Un proyecto De autosustentabilidad Genética Porcina Del ministerio Conjuntamente Con los productores Hemos logrado El cruce genético Y el mejoramiento genético De la línea Duró Y la línea Pic Y tenemos Justo En este espacio Productivo Tenemos más de Cientos lechones Que es el pie de cría Del ministerio De agricultura Urbana De los productores De este territorio Comunal Con 20 madres Reproductoras Y dos berracos Este consejo Esta comuna Señor presidente Está integrada Por 17 consejos Comunales Y una base De emisión Que tiene 11 CLAP El arrime De la producción De este espacio Y de todo El asentamiento Campesino La mariposa Se distribuye A través De esos 11 CLAP Para la familia Y además Tenemos nosotros En el marco De la ofensiva Económica Comunal Robusteciendo El sistema Y del sistema Económico Productivo De la comuna Con un conjunto De actores No solamente El ministerio De cultura Urbana El ministerio De comunas Sino también Otras instituciones Del gobierno Bolivariano Que usted preside La organización Es el poder popular Expresada En la comuna A través Del partido Un conjunto De actores Que estamos Conjugados En el territorio Para atender A una población De 5600 personas Más de 1400 familias Con una atención Además A la familia Víctima De la guerra Económica La familia Que está En un estado De mayor vulnerabilidad Con un subsidio Hasta el 100% De lo que aquí Se produce Es una unidad Productiva Es un espacio Que tiene 1553 unidades Productivas 114 productores De hortalizas Y leguminosas 57 unidades Avícolas 96 porcícolas Y además Bueno En lo cunico Tenemos 20 espacios Y 20 de ovino caprino Es un espacio Altamente productivo Con una gran potencialidad Con una capacidad Instalada Y tenemos Espejos de agua 74 hectáreas 242 espejos de agua Con una capacidad De 2 millones 100 mil Alevines En donde Vamos a colocar Cachama Y coporo Y en este acto Estamos financiando 72 nuevos productores En los rubros vegetales Berenjena Cebollín Cilantro Calabacín Pimentón Tomate Y existe Una planta APSA Que es la que Se encarga De procesar Todo el alimento Que va Para los Semovientes Que tenemos En este espacio Presidente Ante la ofensiva Del imperialismo La defensa De la revolución Se hace a través De la producción Leales siempre Caidores nunca Leales activos Leales combatientes Produciendo Leales Por siempre Por siempre Que escuchar bien Tomar la experiencia Que se transmite Comuna a comuna Que se transmite En cada comunidad La experiencia productiva Organizarse Había gente Que salía a decir Hace 2, 3 años Cuando empezamos A impulsar con fuerza Que el pueblo No iba a producir Como que no Ahora hay que ser Perseverante Hay que transmitir La experiencia Hay que apoyar Con formación Con semillas Con insumos Con financiamiento Apoyar 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 A las comunidades Y Avanzar En unificar Todas las experiencias Productivas Atenderlas Personalmente Compañeros Gobernadores Alcalde Atenderlas Personalmente Y que el productor La comuna La comunidad Sepa que tiene Alguien que lo oye Y lo apoya Darle poder Al pueblo Es la doctrina Bolivariana Chavista Darle poder Al pueblo Al pueblo Trabajador Al pueblo Que se organiza En comuna Es muy importante A mi me gusta Mostrar estos pases Y después Difundirlo Para que veamos Que la experiencia Va diciendo Que si se puede Venezuela Si podemos Venezuela Avanzar En un nuevo Modelo Productivo Vamos a hacer Vamos a hacer un pase A Barinas Ciudad de Barinas Allá está nuestra Alcaldesa Compañera Nancy Pérez En la reactivación De una unidad De porcino Para que ustedes Vean Que si se puede Estamos listos Adelante Barinas Presidente Presidente Desde aquí Desde la tierra Del gigante En Barinas Municipio Barinas Desde aquí Nuestro caluroso Saludo Y una felicidad Inmensa Por esta reactivación De este centro Porcino Nos encontramos En el ato La Garza Y hoy Barinas Celebra La reactivación De este centro Que no solamente Va a producir Carne Sino que también Va a producir Y tiene Manos de obra Aquí nos encontramos Con un equipo Multidisciplinario Aquí tenemos A el ejército Que está presente El ejército Bolivariano En plena batalla Esta alianza Cívico-militar También nos encontramos Con la milicia Bolivariana Se encuentra Representante Del ministerio De agricultura Y tierra También nos encontramos En esta alianza Estratégica Que hemos hecho Con Porcino Del Alba Y con la agropecuaria Piedra Azul Una empresa privada Que ha venido Incorporándose En todas estas alianzas Necesarias Para poder avanzar Presidente Sin ninguna duda Avanzando hacia La soberanía alimentaria Hacia la independencia Le dejo la palabra Amir Carnavas Quien es el ingeniero Encargado De esta actividad Y que le va a explicar Bien claro Lo que aquí En esta maravillosa obra Se está realizando Saludos presidente Nos encontramos Ya en la rehabilitación Completa Del centro Porcino Aquí estamos En la nave Número 2 Estamos activados Al 100% Hasta hoy Tenemos 2.800 animales Entrando a esta nave En los próximos 15 días Llegaremos a estos 5.000 Posteriormente Vamos pasando Nave en nave La idea es llegar Este año Por lo menos A 10.000 animales En ceba Para finales de año Comenzaremos Pues lo que es La maternidad Para el tema De reproducción Para que el año Que viene Podamos tener Las 4 naves Para alcanzar Aproximadamente Los 20.000 animales En rotación Es decir Dos ciclos de partos De 2.500 madres Que es la que va A impulsar En estos momentos De guerra La soberanía alimentaria Que usted Ha liderizado Que usted ha ordenado Y que bajo la instrucción De nuestro comandante Castro Vamos pues Día a día A producir También como antes Vamos a hacer aquí En esta tierra de Varinas 250 hectáreas Para el maíz El maíz que necesitamos Para el consumo De alimentos De nuestros animales Igualmente Vamos a distribuir 500 hectáreas En el punto y círculo Para tener más maíz Para que nuestros animales Tengan su comida garantizada Desde el ciclo completo Igualmente Vamos a hacer la rehabilitación En lo que va de año De la sala de matanza Y de la procesadora De carne Es decir La embutidora Junto ya aquí La alcaldesa Nos había conversado Que vamos a tener Disponible El matadero De San Silvestre Y el matadero De Varinas Que también estaba En la administración De la alcaldía Es una sola alianza Un solo equipo De trabajo y de gobierno Para defender Nuestra revolución Para defender nuestra patria Porque nos podrán bloquear Nos podrán sancionar Pero jamás nos quitarán la moral Presidente ¡Bravo! Bueno Presidente Con este entusiasmo Y también recordar Que aquí también se encuentran 1200 Hay en producción 1200 reces Que están desarrollándose Garantizando la proteína Y garantizándole la comida Y la soberanía A nuestro pueblo Presidente Desde aquí Lo esperamos en Santa Inés Aquí siempre Leales siempre Traidores nunca Y vamos a vencer Gracias Y vamos a vencer Producir es vencer Es la consigna Producir es vencer Vencer que el bloqueo Las agresiones La maldad La perversidad De la persecución económica Comercial Financiera Que hacen contra Venezuela Todo eso lo hacen Para rendir al pueblo Y el pueblo En vez De atemorizarse O rendirse Lo que dice es Vamos a producir Y producir Es vencer Muchas gracias Barina Nancy Pérez Compañero Tony Escalona Greicy Barrio Continuar 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 Avanzar 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 Bueno Estamos también En el arranque Del plan Siembra Insurgente Todo lo que tiene que ver Con la agricultura urbana Compañera ministra Me presenta Un conjunto de metas Que tienen que ser Compromiso Un pacto de sangre Digo yo Pacto de sangre Saben ustedes No Que se hace Porque estas metas Se cumplan Primer lugar Impulsar Un millón De conucos A nivel nacional Para el desarrollo De setecientas Mil hectáreas Entonces una meta Grande Dos mil veinticinco En segundo lugar El impulso De centros De recuperación De semilla Popular A nivel Nacional Yo siempre Aporto la idea Que una vez Me propuso Héctor Rodríguez Cuando era Ministro de Educación Las escuelas Y los liceos Son los centros Más propicios Para la recuperación De semillas Si usted Si usted Le pone la tarea Al niño A la niña Al joven Tráeme la semilla Que se genera De tu hogar Tendremos Todas las semillas Que necesitamos Todas las semillas Nada más Hay que enseñarle La semillita Bueno Que está Te comiste un aguacate Trae la semilla Te comiste un melón Trae la semilla Ah Etcétera Etcétera Ahí están las semillas Miren Palabra cierta Mira Palabra cierta Ahí está las semillas Escuelas Liceos Y ahora Tenemos 51.743 Unidades Populares De defensa integral Tercera meta Desarrollo De 48 fincas De producción De semillas Certificadas Para cereales Hortalizas Tubérculos Y leguminosas Cúmplase Cuarto lugar El desarrollo De 1185 Biofábricas Para producción De bioinsumos Fertilizantes Y controladores Biológicos Cúmplase Y en quinto lugar El impulso De 24 fincas De producción De plantas Forrajeras Para plantas De alimentos Soberanos Para animales Titonia Leucaena Morera Moringa Pira Etcétera Bueno Coordinen Para que todas Estas metas Se cumplan Y mientras Vamos avanzando En esa meta Veamos como Arranca El plan Siembra Insurgente En Yaracuy Unidad de producción Social agrourbana La Jovitera Sector Jovito Dos Calle Principal San Felipe Adelante Alcalde Carles Joamarra Camarada Estamos En la Jovitera En la Parte Norte Del municipio Capital Del municipio San Felipe Al pie De estas Montañas Llenas de Historia De lucha Revolucionaria Y de combate Por la dignidad Por la soberanía Y por la independencia De la patria Acá en la Jovitera 23 hectáreas Y 78 productores En este espacio Norte De la capital De San Felipe Agrourbano 78 mujeres Y hombres Que todos los días Se dedican A cultivar Y a trabajar La tierra En este espacio Agrourbano Donde siembran Maíz Yuca Donde siembran También Auyama Y recientemente Se acaba de lanzar Desde este espacio El plan integral Cacao Yaracuy Por nuestro gobernador Julio León Heredia Presidente Cuente con San Felipe Cuente con Yaracuy Si presidente Bueno acá Bastantes contentos Y motivados Con esta Hermosísima Experiencia Que está llevando a cabo Estos 78 productores Una red De colectivos Los joviteros Ellos Presidente A raíz De una visita Que realizó Nuestra ministra Mayerlin Aria Tenían un patio De 70 metros cuadrados Nada más Vieron lo ocioso Que estaba este espacio Que desde hace más de 60 años Estaba abandonado Y decidieron Tomarlo Y ponerlo Para la actividad productiva Necesaria Produciendo los rubros De guerra Presidente Aquí no necesitamos Ninguna importación De semillas Son nuestros rubros Ancestrales Y este espacio Ha sido construido Motivado Y trabajado Primordialmente Por la juventud Presidente A través del movimiento Agrourbano Y es por eso Que hoy Tenemos en representación De todos estos agricultores A nuestro compañero Tony Quien le va a explicar La actividad productiva Que están realizando Acá Con mucho esfuerzo Y a mucho amor Por San Felipe Por la patria Y por todos nosotros Como venezolanos Y venezolanas Gracias presidente Nos encontramos En el fondo La jovitera En nombre de los 78 Productores Y productoras Estamos acá Trabajando Estas hermosas tierras Gracias al apoyo De nuestra ministra Mayerlin Aria Una ministra Que viene haciendo Un trabajo fundamental En lo que es La parte productiva Agrourbana Y aquí estamos Los jóvenes De hoy en día Y los jóvenes De hoy en día Con el apoyo De nuestro gobernador Julio León Heredia Avanzando Y la alcaldía De San Felipe En pro de desarrollo De nuestro municipio Adelante presidente Los invitamos Desde este espacio A que nos visite Adelante La jovitera San Felipe Pronto León Heredia Carlos Gamarra Seguir produciendo Con la juventud Con la gran misión Chamba Juvenil Compañero La gran misión Chamba Juvenil Con Todos los movimientos Sociales Que forman parte De la gran misión Chamba Juvenil Seguir avanzando Muy importante Avanzar En la producción De semillas Yo quiero Darle la palabra A una compatriota Cati Jaimes Fundadora De la escuela Conuquera Y productora De semillas Para que comparta Con nosotros Esta experiencia Chacao Hidrológica Y agrourbana Bueno Un saludo De nosotros Los conuqueros Los camaradas De Chamba Juvenil Robert Serra Agrourbano Al comandante Nicolás Maduro Y a la ministra Marilín Tome esto Como un saludo Bueno Estar aquí No es fácil Me tiembla Todo el esqueleto Y más cuando me toca Hablar en nombre De mis hermanos Conuqueros Si mi nombre Es Cati Jaimes Pertenezco Y soy fundadora A la escuela Conuquera Chacao Hidrológica Agrourbana En el municipio Chacao Estado Bolivariano De Miranda No fue nada fácil Pero lo logramos Recuperamos Una hectárea Como lo lograron Cuéntame la experiencia Fíjate Maduro Muy importante Nosotros Yo era Del equipo municipal Del PSU De Chacao Y me tocaba Coordinar Con los consejos Comunales Lo que eran Los mercales A cielo abierto Un día me despierto Y digo No es posible Que siempre Recibamos Del gobierno Que vamos a hacer Nosotros Para darle Y aportarle La revolución Vamos a sembrar Y nos formamos En el Ceara Los que no sabían Y los que sabíamos Los arrimamos Hacia nosotros Y nos formamos Y después Y ahora Que hacemos Con la formación Donde vamos A sembrar Peinamos El municipio Y conseguimos Un espacio Que era El club De los trabajadores De Hino Que estaba abandonado De Hino Antiguo Lo que era antes Lo que es ahorita Hidrocapital Correcto Y lo recuperamos 40 años Abandonado Una hectárea Duramos un año Limpiándolo Con nuestro propio Recurso Instalamos La escuela Conoquera Tenemos tres modalidades De curso El primero Es el primer taller Cómo hacer Mi huerto en casa Dirigido a aquellas familias Que no tienen Tierra Ni patio de cultivo Sino que los enseñamos A sembrar En su plazabanda En su balcón En su ventana En su callejón O en su lavandero Muy importante El otro taller Es cómo hacer Mi conuco Ese sí va dirigido A estas comunidades Instituciones Y colegios Que tienen Patios de cultivo Y el último Y no por ser el último Es el menos importante Es el taller Concientizando Nuestra semilla Que va dirigido A los chamos De la casa ¿Sí? Pero todos estos talleres Tienen una fortaleza Que es la construcción Del banco De semilla La manipulación Y extracción Y conservación De las semillas De nuestras semillas A centrales Nativas Y criollas Y la importancia Para la supervivencia Humana Así lo logramos Y hemos estado Yendo a nivel Nacional Dando nuestros talleres Hemos abordado Colegios Hemos abordado Instituciones Y ahorita Tenemos un compromiso Con la 24 parroquia De Distrito Capital Donde le vamos A empezar A dar Los talleres De cómo montar Su banco De semillas Ahorita Tenemos Ya listos En pie Unos tanques Para traernos De varinas Mil alevines De cachamas De varinas Pero no lo hemos podido Tener por falta De transporte Y yo sé que tú No me vas a decir Que no Está resuelto El problema Listo Fíjense la coordinación Así debe ser Gobierno de calle Gobierno directo El pueblo Poder Popular Armado Y todo esto Fue por culpa De Chávez Todo esto Fue por culpa De mi amado Comandante Hugo Rafael Chávez Que cuando Al principio Del 2011 Trató de impulsar Lo que era La agricultura Urbana Y cada vez Que podía Nos embriagaba Con aquel sueño De convertir Los patios Ociosos O terrazas En patios De cultivo Donde nosotros Podíamos Autoabastecernos Y ir contra Aquella inflación En ese momento Y contra la cadena De distribuidores Privados De alimentos ¿Sí? Fíjense Yo no quería leer Pero como me tiembla Tanto el cuerpo Tengo que leer Porque es importante Todo lo que tengo Que decirle Presidente Pero a mí A título personal Digo Que ni el gobierno Ni nosotros Pueblo Le dimos La importancia A ese mensaje Que no dio El comandante Chávez Y no ¿Tú traes El mensaje Escrito? No ¿Del comandante O tuyo? No, no, no Cuando el mensaje Del comandante Chávez Correcto Que una entrega De vivienda En el 2011 Él dijo Cuando estaba Entregando Unas viviendas Que quería Estas azoteas Verdes Y habló De los gallineros Verticales Y le dijeron Que estaba loco Pero los locos Fuimos nosotros Que no le hicimos Caso al comandante No le hicimos Caso al comandante Y es cuando digo Que a mí me parece A título personal Y no lo digo Ahora como vocero Que nosotros El pueblo Ni el gobierno Le dimos la importancia A ese mensaje Y no quisimos salir De nuestro confort Y digo Nosotros los citadinos Como con Uquera Citadina de ciudad ¿Verdad? Y Nos hicimos los locos Y seguimos comprando En supermercado En mercado Y nos sembramos Pero Llegó Maduro Como buen hijo De Chávez Y retomó el tema Lo materializaste Y Por tu empuje personal Por tu espíritu Sencillo humanitario Creaste En el 2016 El Ministerio Para el Poder Popular De la Agricultura Urbana Con nuestra maestra Que está ahí Emma Ortega Que pide un saludo A nuestra profesora Y compañera Que nunca ha dejado La lucha De la agricultura urbana Emma Ortega Pero Pero también Nos creaste Quizá por este Por esta obligación O por esta emergencia De este bloqueo económico Creaste también Un decreto El decreto De expropiación El decreto De expropiación Y quiero que él me escuche Porque es importante Creaste El decreto De expropiación De las tierras Urbanas Y periurbanas Y que chévere Que ten Todas estas gobernadoras Y gobernadoras Alcaldeses Y alcaldes Porque tú Presidente Como ellos Gobernadores Y alcaldes Tienen la potestad De la expropiación De esas tierras Y vamos a acompañar A este pueblo Agricultor Campesino Urbano Y conuquero Y vamos a entregarle Las tierras Porque Aunque arrimemos poco Porque nuestra producción Es a baja escala Yo le quiero recordar algo O si no lo saben Informarle Que el 70% De los alimentos Del mundo Son producidos Por pequeños Campesinos Y productores 70% El 70% Bueno Tenemos que lograr Avanzar en eso Mucho en Venezuela Claro que sí Ese es nuestro camino Tenemos nuestro propio modelo Por un lado Avanzar En la agricultura Extensiva Y producir 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 Desarrollar el modelo Empresarial Correcto Del campo venezolano Y por otro lado Avanzar En el modelo Económico Comunal Comunitario Urbano Periurbano Y familiar Bueno ¿Qué más tienes por ahí Katy por favor? Presidente Fíjese Nosotros Y vamos a redondear Porque creo que estoy Hablando mucho Este Queremos Para convertirnos De citadinos A campesinos urbanos No nos basta Solamente Las ganas Necesitamos apoyo Correcto Y necesitamos más De este encuentro Para vernos a los ojos Contigo Con el equipo Con las instituciones Que están Este En la materia Y hacer Varios Solicitudes Avanzar Fíjese Yo recorrí Yo recogí Con un grupo De conuqueros Unas solicitudes Que te queremos Hacer Necesitamos Para avanzar Asistencia técnica Financiamiento Y una formación Necesarias Y por qué no hablar De una escuela Técnica Agrourbana También necesitamos Herramientas Agrícolas La defensa Y seguridad De las zonas Conuqueras La protección social De los conuqueros Y productores urbanos Que no gozan De estos beneficios Y para agrupar Toda esta herramienta De lucha De los conuqueros Que nos permita Caracterizar Y ayudar A la soberanía Elementaria Le pedimos La creación De una misión Para los conuqueros La creación De la misión Ezequiel Zamora Porque nosotros Los conuqueros No contamos Con una misión Y para nosotros Sería un honor De que llevara El nombre Del general Del pueblo soberano Lucharo incansable Contra el latifundio Y la oligarquía Venezolana Hombre Y tierras libres Queremos hacer A través de ti Una solicitud A la asamblea Nacional Constituyente Pedirle Que le otorre Rango constitucional A la agricultura Urbana Y agrourbana Y aquí Presidente Tenemos la propuesta De ley Que avanzamos En la creación Cuando la recogimos En el congreso Urbano En el estado Vargas El año pasado Tómenme Presidente Aprovecho Y se la entrego También También queremos Solicitar A través de usted A la asamblea Nacional Constituyente Que tenga Rango Rango Constitucional Nuestras semillas Nativas Criollas Y ancestrales Para así Complementar Nuestra hermosa Ley de semillas Que le dice No a la semilla Transgénica Que le dice No a la propiedad Intelectual De la semilla Pero que si le dice Si al conuquero Si al banco de semillas Si al intercambio De semillas También Presidente Queremos pedir Una ley de tierra Urbana Que fortalezca La ley de tierra Porque esta ley De tierra Nada más acobija A los campesinos Rurales Y que nos acobija A nosotros Si Que nos acobija A nosotros Esa es otra ley Que fue un Un regalo Del legado De comandante Chávez Pero Como esto No es solamente Pedir ¿Verdad? Nosotros Los conuqueros Queremos Este Ir con la contraparte Nosotros le pedimos Nosotros le vamos a ofrecer Queremos conformar Un gran movimiento De conuqueros Urbanos Y periurbanos Estableciendo Un canal ágil De comunicación Y tribución Con nuestros campesinos Y una red de la relación De movimientos populares De nuestros Con nuestros Pueblos Hermanos Nuestros países hermanos Para compartir Experiencias Y articular Y articular Acciones Porque entendemos Que esta lucha Contra el imperio Debe transceder Fronteras Y unir Pueblos También nos comprometemos En aumentar Nuestra producción De semillas Y de alimento A enseñar Y a motivar Este hermoso Y maravilloso arte De sembrar A nuestras comunidades CLAP Consejos comunales VCH Instituciones Y escuelas Y para concluir Presidente Le quiero leer A todos Mis hermanos Conuqueros Un pensamiento Que me regalaron Ayer De Eduardo Galeano Mucha gente Pequeña En lugares pequeños Haciendo cosas pequeñas Pueden cambiar al mundo Cuente con nosotros Cambiemos el mundo Cati, gracias Cuente con nosotros Sigamos adelante Cambiemos el mundo Con el esfuerzo Con la fe Con la creencia Con el trabajo Con la producción Si se puede Venezuela Y unamos todas las fuerzas Impulsemos todas las iniciativas Y una de las cosas Que va agarrando más fuerza En la agricultura Urbana Periurbana Y familiar Es la incorporación De la milicia nacional Bolivariana Al proceso de producción 51 mil Quinientas Cuarenta y tres Perdón 51 mil Setescientas Cuarenta y tres Unidades populares De defensa integral A producir Una Una revolución Productiva Voy a hacer un pase El estado Falcón Allá está nuestro gobernador Este líder Joven Del occidente Del país Gobernador De Falcón Víctor Clar En la sede En la sede del batallón Le enviamos Le enviamos nuestro fraterno Saludos Solidarios De trabajo De esfuerzo Y de compromiso Y desde aquí Desde el batallón Atanasio Girardot En el municipio Miranda En la ciudad de Coro En el estado Falcón Se encuentra con nosotros Nuestro hermano Luis Soteldo Presidente Del INTI Viceministro De Agricultura Del gobierno Nacional Bolivariano Igual nuestro Almirante Quintero Comandante De la SODI Nuestro Contralmirante Coronel Comandante De la milicia Nacional Bolivariana En el estado Falcón El comandante Querales Comandante Del batallón Atanasio Girardot Y los cuatro Comandantes De ADI Que componen La milicia Nacional Bolivariana Y toda la Organización Cívico Militar En el estado Falcón Y desde aquí De esta unidad Productiva Desde el batallón Atanasio Girardot Nosotros queremos Presidente Nicolás Maduro Mostrarle al país Y mostrarle a usted En función De las orientaciones Dada a usted Para nosotros Elevar La producción Nacional Para que la unión Cívico Militar Pero que también Esa fuerza Productiva La protagonista De todos los días Del trabajo De la tierra Como es Nuestro movimiento Campesino Nuestro consejo De campesinos Que hacen vida En los 25 municipios Hoy le estamos entregando Los títulos de tierra Para que nosotros Podamos seguir avanzando En ese plan Igual manera Las cuatro Adis Que hacen vida En nuestro estado Falcón Para llegar A las unidades De producción A las unidades De defensa popular También integral En cada una De nuestras unidades En el estado Falcón Para así elevar Las metas Que tenemos Por hectárea Para priorizar En los rubros Que nos ha orientado Y que tenemos La capacidad productiva Y por eso Desde aquí De esta unidad productiva Que es muestra Y vitrina De como también Nuestros soldados Están incorporados Activamente En la tarea De la producción Yo quisiera Por supuesto Que nuestro hermano Luis Soteldo Nos dé también Mención Detalle De lo que hoy Se está entregando De lo que hoy Estamos impulsando De lo que hoy Estamos logrando Cumpliendo Esa orientación Dada usted Como comandante En jefe De nuestra fuerza Armada nacional Y presidente Constitucional De nuestro gobierno Bolivariano Si presidente Saludos Bueno desde aquí Desde la tierra De José Leonardo Chirino Hoy estamos cumpliendo La tarea Que usted encomendara De entregarle Tierra A cada una De las ADI Cada una De las áreas De defensa integral En donde hacen vida Las UPDI Unidades Populares De defensa integral Que hoy En un ejercicio De integración Cívico-militar Van a cuidar Van a velar Por la producción En el territorio Desde aquí Desde Este hermoso Cuartel Donde tienen Un sembradío De lechosa De más de De 13 mil kilos Por hectárea Más o menos En producción Estamos entregando También 797 hectáreas Al movimiento Campesino Que hoy nos acompaña Para el cual Pido un aplauso Que junto A la milicia Fusionado Defendiendo La patria Bueno Estamos aquí Frente a una guerra Económica Brutal Que nos está Aplicando el imperio Aquí estamos Presidente Le devolvemos El pase Leales siempre Traidores nunca Bueno Seguir produciendo Hoy Mañana Y todos los días Producir Trabajar Articular El esfuerzo El esfuerzo Todos podemos Producir Todos debemos Producir En el trabajo Fíjense ustedes Como van surgiendo Las iniciativas En una comuna En una familia En una urbanización En la fuerza armada Nacional bolivariana En la milicia Nacional bolivariana Toda Venezuela Produciendo Trabajando Trabajando Construyendo El sueño De la Venezuela Potencia Es un sueño Pero Que tiene Raíces Profundas En el proyecto Nacional Simón Bolívar Y en el legado Que nos dejó El comandante Chávez Es un sueño Posible No es Una utopía Generada Del vaporón De un sueño Imposible No Cuando digo Que es un sueño Posible Es porque Lo estamos Construyendo Todos los días La Venezuela Potencia La Venezuela Soberana Independiente La Venezuela Que genera Recursos Con su trabajo Solo a través Del trabajo Del esfuerzo Nacional Del esfuerzo En paz Y mancomunado Venezuela Irá viendo El milagro Más grande Que verán Nuestros ojos En los meses Y años Están por venir El milagro De la Venezuela Insurgente Económica Productiva De la Venezuela Grande Y maravillosa Que viva La Venezuela Potencia Que viva La agricultura Urbana Que viva La patria Venezolana Muchas gracias Miércoles Productivo Miércoles Feliz Miércoles De logro Sigamos avanzando Y digamos Con amor Leales Siempre Hasta la victoria Siempre Venceremos Venezuela Venceremos Muchas gracias Hasta la próxima Desde el 2016 En este siglo 21 Toca Nicolás Maduro La tarea De resolver El gran problema De ser Una mina Nada más Que ha vivido De cambiar El petróleo Por comida Y como una alternativa Nos pusimos A sembrar No es solo Distribución Al pueblo Del alimento Eso Remedia Un momento Pero no es La solución Asumir La producción Soberana De verdad Para que haya Libertad Hace falta La conciencia Que viva La independencia Llegó el tiempo De sembrar Las matas En una casa Son el espíritu Alegre Nada más Cuatro paredes No te sostienen El alma Una agricultura Urbana Un conunco En la ciudad Llegó el tiempo De sembrar Cultivar El corazón El alimento Es la flor De la semilla Inmortal Volumen PC4 Cuando llega Y se agudiza La vieja Contradicción Sufre La revolución Por ser Un país Rentista El burgués La intensifica Pues nos quieren Doblegar Pero nunca Volverá Esa derecha Diabólica Contra la guerra Económica Amorosos A sembrar Esos bichos Nos llevaron A depender Solo de ellos Así culmina Una nueva jornada De trabajo Productivo Desde la unidad De producción Socialista Simón Bolívar En el estado Aragua Aquí el presidente De la república Nicolás Maduro Aprobó 228 mil 439 millones De bolívares Para el plan De siembra 2019 Para impulsar Un millón De conucos A nivel nacional Para el desarrollo De 700 mil Hectáreas Así es Pedimos este contacto De 30 minutos En la noticia De 30 minutos